Esta es la historia del oficial José Vargas. Por conseguir la victoria vivió mil horas amargas y hablar de su trayectoria no es fácil hallar palabras. Del estado de Jalisco no niega que allá nació. Cuando todavía era un niño, su padre le falleció. Fue el principio y el motivo que José tanto sufrió. Con 14 años de edad no tenía ropa y comida. Él se intentó suicidar, quería acabar con su vida. Para dejar de llorar no encontraba otra salida. Pero quizá fue el destino o Dios que nos ve de arriba. Le había trazado un camino que le cambiaría la vida. Solo faltaba que él mismo tomara la iniciativa. Con una idea en la cabeza, José llegó a la frontera. Cruzó más de 20 veces, la migra lo echaba afuera. Pero Dios le daba fuerzas para que no se rindiera. Por vivir en California, fue una batalla muy dura. José manejó una troca que recogía la basura. Pero su meta era otra y él se aferró a la lectura. Tenía 30 años de edad y estudiaba día con día. Pues le ponía voluntad por lograr lo que quería. Y al fin se pudo graduar de oficial de policía. José está muy orgulloso de las cosas que ha logrado. Fue un trabajo peligroso, pero bien remunerado. Su apodo lo hizo famoso. Era el policía mojado. Por causa desconocida, que me llena de coraje. José no recibió en vida tan merecido homenaje. Hasta hoy, en la despedida de este, su último viaje. ¡Bravo! ¡Bravo!